José, ahora que nos queda más que claro la importancia que le dais en el grupo a la gestión, cada director de operaciones tiene unos parámetros que considera importantes y que va controlando. ¿Cuáles son esos parámetros en los cuales tú te fijas para saber si estás cumpliendo objetivos o no? A ver, parámetros son muchos. Hay muchas cosas que vigilar diariamente, semanalmente, constantemente en una cuenta de resultados o en un funcionamiento de un restaurante. Si nos ponemos a analizar los básicos, pues obviamente están las compras, están los gastos o la rentabilidad de cada producto, tanto si es un producto de venta directo, quiero decir, como si es un vino o un agua, o si es una receta que tiene elaboración, pues tenemos que calcular el coste de esa producción. Obviamente, no perder el hilo de la rentabilidad del plato, necesitas unas herramientas que te avisen de si ese plato ha subido o ha bajado el porcentaje de coste. Para poder modificar, entonces, en función también de los elementos externos que puedas tener, ahora todos sabemos lo que ocurre con la inflación, todos esos elementos externos que puedas tú vigilarlos y, entonces, tomar las decisiones e intentar paliar todas esas cosas externas que te ocurren dentro de todo este complejo que es gestionar el restaurante. Entonces, hay muchas cosas que vigilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!